La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho, yo digo es un ticotero, pero no quiere aceptarlo, yo siempre ando tras de él y no me deja grabarlo. Guanchu, no seas así, los dos tenemos que apoyarnos. Mira pues, si es así. Él es un buen panadero, pero él tiene sus fans, él no quiere saludarlos, pero algún día lo hará. Tan, tan. Voltea pues y saluda a tus fans. Un saludo a tus, uno nomás, un saludo a ver pajarito, pajarito. Un saludo pues. No, 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 ya. No, no, diles. Ya, ya, ya. Diles. Ya, ya, ya. Diles hasta mañana. Buenas noches. Mañana ya duérmanse. Caldosa. ¡Ay, ya paga eso Pedro!